¿Y esto? Un beso, sí. No, Alex, mirá, eso. Chicos, ¿qué pasa? Ay, pobrecito, yo lo vi, entraba muy rápido. Se tropezó con un carrito primero, después con otro carrito. Después como que se desmayó. No se lo merece. Es fácil, señor. Hay que detener el vuelo a Marruecos ya mismo, ¿entiendes? Es tarde, es tarde. No puede ser tarde, no puede ser. ¿Hay algún inconveniente, señor? Ningún inconveniente, ningún inconveniente. No me pude pedirle a mi hijo. No, nada, yo no se va a tomar agua. Voy ni para acá, basura, basura. Ni a mi hijo, ni al hijo de mi hijo. Les ve más el pelo. Porquería. ¿Pero cómo que se van a ir, chicos? Che, ¿yo me perdí de algo o estos son los chicos que viven enfrente? No vivíamos, pero nos rajamos ya. ¿Pero de quién se están rajando? Eh, cielo, no, no, no podemos hablar acá. Si es por Alex, no te preocupes, Mar, está todo bien. Bueno. Eh, perdón, si es por mí, yo me voy. No, 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 vos te quedás. ¿Vamos? Ah, y con la hija de un comisario, ¿te hay que decir? Estás totalmente loco, Rana. Perdón, ¿puedo saber dónde se querían ir? Pero cielo, ¿qué querés, que sigamos acá? No, yo lo único que quiero es buscar una solución, ¿me entendés? No quiero evitar que las cosas empeoren. ¿Pero qué solución? Eh, perdón, ¿qué está pasando en esa casa? No entiendo nada. Cosas que no tendrían que pasar. Y ustedes van a confiar en mí, para volver a la casa. Y no levanten al guijón, por favor, yo me voy a ocupar de esas cosas. Vos volvés a tu casa, ¿sí? Y, Alex, necesito que me hagas un favor. Obvio, ¿qué? Me tenés que conseguir una lista de todos los jueces de la ciudad. Hecho. Olvídate. Bueno, vamos. ¿Por qué están mudos? Vamos yendo para la casa, sin chistar, ¿eh? Que tengo un plan. Ese mugrientito algo tiene que saber, ¿no? Y si no la encontrás vos, Azúcar, ¿quién si no? Es mi hija, pregoya. Es tan viva como yo. Buenos días, Bombón. ¿Bombón? ¿Azúcar? La estás sostigando, che. La estás incomodando. No, no me incomoda. Me encanta. Y usted a mí. Azúcar, por favor. Tiene franco. Yo nunca trabajo. Siempre. Yo tengo los jueves libres. ¿Este jueves? La estás sostigando. La estás casi acosando. Azúcar, por favor. Yo lo admiro. Vos estabas cantando recién. Tendría que cantar rápido. A eso vengo. ¿Están ahí? Eso creo. Sí, me gusta. Que trabajen como ratitas por el queso. ¡Rama! Vení, que te quieren saludar. Bueno, ¿los dejo? Sí. Me está por dar un pico de glucemia con tanto dulce. Hija, habla o te hago hablar, ¿entendés? Sí, sí, yo la llamé. ¿Cómo? Sí, le pregunté dónde estaba y le dije que usted estaba desesperado buscándola. Sí. Solo me dijo que está no de una amiga, pero no sé cuál. ¿Por qué la tenés que llamar vos? Bueno, Azúcar, ya te dijo lo que sabe. Acá no está, che. Si la estás encubriendo a Brenda, te vas a arrepentir. Y si la llamás, también. Sí. ¿Vos estás hurgando en la pollera de Brenda? Más te vale que no, porque si no vas a terminar hecho dulce. Dulce. Bueno, chicos, sigan con lo de ustedes, yo voy a seguir con el resto. Cielo. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Muy segura. Chicos, confíen en mí. Lo que más quiero en el mundo es verlos bien y libres. Bueno, hablá con Cancillería, con quien sea, pero quiero que los detengan apenas aterricen, ¿escuchaste? Pago lo que sea, sí, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Problemas, Ibar Lucía? Mirá, Marco, yo no sé por qué me llamaste, pero que te quede claro que ya no estamos en la misma vereda, ¿ok? Vos querés venganza y yo quiero recuperar a mi hijo. Bueno, entonces andá renovando tu pasaporte, Carlita, porque Bauer se lo llevó del país. Así como lo escuchás, lo sacó del país para evitar el juicio. Bienvenida a mi vereda otra vez, Carlita. No, no lo puedo creer. Bueno, créelo. En este mismo momento están volando. Igual ya me ocupé. Pedí que los detengan apenas aterricen, que los manden de vuelta. Mirá que bien, ya te ocupaste. ¿Y vos qué pensaste? ¿Que Bauer no sabía que vos te ibas a ocupar? Yo no estaría tan segura que se hayan tomado ese avión. Pensalo. Hola, Gámez. Escuchame muy bien lo que vas a hacer. Escuchame. ¿Cómo voy a salir sin tal cosa? Yo no quiero que bajamos del avión. Sí, y la luna de Mir, ¿qué pasa? ¿No hay? Sí, hay, hay, pero en otro lugar. La vamos a pasar muy bien. ¿No son divertidas estas vacaciones? Sí, son bárbaras. ¿Dónde está Bauer? Asiento 32, ventanilla. Berta, ¿dónde está? Mirá, yo no voy a permitir que vos le arruines la vida a mi hijo. Eso te lo juro por la memoria de mi marido, mirá. ¿Tu marido? Sí. ¿Ramabas a tu marido? Si vos supieras la clase de basura que era tu marido. No te lo voy a permitir eso. ¿Qué pasa? Nada, señorito, nada. Pasa que le estoy tomando el pulso a Berta. Parece que se emocionó con lo del casamiento de su hijo. Ya está grande. Grande. Grande, bueno. Si no te voy a pedir que si lo llevas a ver a Bauer, le digas que dé la cara. Que no se pase de vivo. ¿Sí? ¿Qué pasó, Berta? Bueno, Bauer se llevó a Cristóbal del país, pero para zafar de esto del juicio, ¿entendés? ¿Cómo? Sí, bonita, pero no te pongas mal. Vos pensá que es lo mejor esto. Él por un lado y yo por el otro. Es así como tiene que ser. Muy bien. Muy bien. Gracias por no atender. No quiero este ahora. Celito. Celito, acá tenés lo que me pediste. Ay, lo conseguí. Casi me quedé dormido. Gracias, Alex. De nada. Gracias. ¿Sabés qué? ¿Qué? Eh, voy a necesitar que me ayudes en otra cosa. Decime lo que quieras. Me tengo que memorizar todos los nombres de los jueces. ¿Memorizar? Justo a mí me pedí. Bueno, dale. Chicos, ahora que la viradeta ya se fue. Vamos, chicos, arriba. Cuando Cielo nos saques, todo va a cambiar. No confíes en Cielo. Vos pensaste qué va a pasar si nos vamos. A los chiquitos los van a dar en adopción. Y a nosotros los van a separar en distintos lugares. No. No, ¿qué sabés? Por ahí, no sé, lo echan a Barto y no van a hacerlo como nuestra tutora. Sí, claro, y comemos perdices, ¿no? Ahora veo por qué compras cualquier cosa. ¿De qué hablas? De que viví soñando y no ves la realidad. Por eso te enganchas con un flaco que te promete lujos. Y no con un seco como yo. Tacho, no empieces con eso. No tiene nada que ver. No, no, no empiezo. Lo termino. Y eso es lo que me duele. Que si nos vamos y termina todo. Yo ya me acostumbré a que no me dé bola. Aunque sea acá, por lo menos te veo. En cambio, si nos vamos, nos van a separar. Y voy a pasar a ser un recuerdo. No. No, Tacho, nosotros no... Nosotros nada, Jamín. ¿Qué me vas a decir? ¿Que me vas a ir a buscar? ¿Para qué? Si vos querés otra vida. Una vida que yo no te puedo dar. Tacho, yo... Yo te juro que no soy así. No. Sí, Jamín. Está todo bien. Ojalá en otra vida... Puedas ser el hombre que vos necesitas. Brenda, soy yo otra vez. Como no aparezca, me vas a conocer. ¿Me oíste? Su hija está bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Y vos cómo sabes? Sé. Cuéntenme, ¿cómo va lo de la fábrica de los petardos? No sé de qué me habla. Azúcar. Don Barto ya me encontró todo. No se preocupe. Sé que estás buscando una habilitación. ¿La consiguió? Esos temas solo los hablo con él. Entiendo, pero como llamaron del juzgado de Manfeta, pensé que podía haber algún problema, ¿no? Chilo, la Manfeta... No, yo sé que está de nuestro lado. Lo que pasa es que llamó el juez Freire y... Te preocupaste, con Freire no pasa nada. No, Azúcar. ¿Sabés qué pasa? Freire llamó para contar algo del juez Arteche. ¿Qué pasa con Arteche? No, que anda atrás de los orfanatos. Pero bueno, no importa, lo arreglamos y listo, ¿no? No, 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 no. Con Arteche, no. Es insobornable. Además, pertenece a la Asociación Mundial del Derecho del Niño, así que decíle a Argolla que no se mande ninguna porque caemos todos. ¿Me oíste? Ahora, decime una cosa. ¿Qué sabés de mi hija? Ah, nada, que lo esperaba en su casa. Por fin. Ni que vinieras de Saigón, caramba. Vamos. A hablar, vamos, Bertita, subite. Subite, le digo. ¿Qué haces, ya? Que no soy... Ay, ay, ay. ¿Qué te estás haciendo? ¿A dónde me llevas? ¿La secuestraron? ¡Eh! ¡Eh! No, era cierto. ¿Estabas acá? Y sí, estaba acá. No me puedo escapar toda la vida, papá. No entiendo, no quiero vivir más con vos. Vos no querés una hija, querés una esclava. No puedo más. Son muy injusta, porque yo te doy todo. ¿A qué precio me das todo? ¿Para qué? ¿Para que siempre hagas lo que vos tenés ganas y no lo que yo quiero? ¿Cómo es esto, papá? Brenda, son muy chicas. Muy chicas. Y los chicos crecen, papá. Los chicos crecen, ¿no entendés? A ver, no me vas a poder tener así mucho tiempo más. Date cuenta, pensalo. Entonces, con la firma del acta de la bólida, cobramos la herencia, ¿no? Bueno, no, no, no. Es una transferencia complicada. Se acreditaría en unos días. Estamos hablando de entre 7 y 8 millones de dólares. Claro. Sí. Qué cosa, qué cosa, che, qué cosa. Yo me debo a mi fundación, Tini. Sí. ¿Y el doctor? Se debe a su familia. Mira, seguramente lo está esperando el doctor Miralles. Lo acompaño. ¿Usted ya conoce la salida? Saludos. Saludos, ¿eh? Saludos a Tita. Adiós. 8 millones de dólares. Es como para levantar un muerto, señora. Qué muerto, Tini. Es para levantar el champán. Lo tenía preparado. Mirá, si no me tenía fe. Es que nos lo merecemos. Bueno, bueno, bueno. No te peines para la foto que no vas a salir, Tina. Esta parte de la herencia no te corresponde nada. Perdón. Bueno, bueno. Cuando cobremos la parte de cielo y luz, ahí sí, ahí sí. Vamos a repartir miti-miti. Chiste, chiste, chiste. Cuando cobre algún billetito te voy a dar una brincha de bote. Brincha de bote. Buenas noticias. Sí. Buenas noticias. Sí. ¡Azúcar! Hola, Barto. Sí, estaba acá mi nena, ¿eh? Decile a esa chica, cielo, que muchas gracias parece que me la encaminó. Ah, y decile también que con el juez Arteche está todo bien, todo tranquilo. ¿De qué estás hablando, Azúcar? ¿Cómo? Me dijo que vos estabas preocupado porque parece que el juez Arteche andaba detrás tuyo o algo así. Y no pasa nada, está todo bien. Pero decime una cosa, ¿ser chica trabaja con vos o no? Azúcar, ¿qué le dijiste a cielo? ¿Qué le voy a decir? Le dije qué juez estaba arreglado y cuál no. Ahora, decime una cosa. Vos con el juez Arteche nunca pudiste, ¿no? ¡Está a cielo! Le dije que sin audiencia no entra, señorita. Pero después estén de un puerto a un puerto. Perdón, doctor. Señor, llamo al oficial. Por favor, señor, tiene que escucharme. Escúchame, señorita. Hay procedimientos en esto. Si tiene una denuncia que hacer, házame... No hay tiempo de ninguna denuncia. Es gente poderosa. Están explotando menores. ¿Me entiende? Está bien, Cecilia. Gracias. Déjenos. Gracias. Señor, yo sé que usted es una persona honesta, así que me va a entender. Yo trabajo en una fundación. La persona que está a cargo de esa fundación es un tipo tremendamente explotador. Obliga a los chicos a robar y los manda a hacer trabajos insalubres. Es cualquier cosa. No se puede seguir con todo esto, señor. Los tiene que ayudar. La persona se llama Bartolomé Bedoya Agüero. Por favor, señor juez, ayúdenos. Pero lo que usted me está diciendo es muy grave. ¿Tiene pruebas? Tengo pruebas, tengo testigos, tengo de todos. Ese tipo van explotando a los chicos desde hace años. A ver, dígame una cosa. ¿Cuál es el juez de menores que entiende en la fundación? Espera, ya le digo. Alonso. Alonso. Lo que pasa es que yo sé que él también está comprado, como el comisario Azúcar. Pero es que esto que me dice es más grave todavía. Y claro, ¿por qué se cree que yo me mande de esa manera? Señor, ¿por qué no hace una cosa? ¿Por qué no viene a la fundación y ve con sus propios ojos la fábrica clandestina de cohetes que están armando donde hacen trabajar los chicos? ¿Fábrica clandestina? Sí. A ver, señorita, esto tiene un método, tiene una forma de encararse. Además, este juez, el juez Alonso, es un juez. Probo. Robo, querrá decir. Por favor, necesito su ayuda. Haga justicia. Pero que todo tiene su procedimiento, señorita. Bueno, está bien. Le prometo que voy a hacer mis investigaciones en forma personal. ¿Lo promete? Se lo prometo. Le creo. Ven ahí, te voy a confiar. Señorita. Si es cierto lo que me dice, yo le prometo que sobre esta gente va a caer todo el peso de la ley. Espera acá, espera acá. Pará, pará, pará. Creo que es ese auto. ¿Sí? Es ese auto. Vamos, Bertita, súbite. Subite. Ay, 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 ay. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde me llevas? Tome, amigo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Alguna vez te gusté, no? Aunque sea por aquellos buenos momentos, Berta. Mamita. Copera. Mamita las toronjas. Asqueroso. Sátrapa. ¿Todo eso? Entonces a tu hijo, ¿qué adjetivo le cabe? Que secuestró al mío, a un menor. Ay. Hacelo por él, Berta. Que es un prófugo de la justicia y que no le conviene nada a todo esto. Mira, mi hijo o su abogado se van a presentar cuando sea necesario, ¿eh? Mi hijo no es ningún prófugo. Ah, ¿no salió del país? Ay, no sé. Muy bien. Muy bien, Berta. Igual vas a amar. Y cuando se entere que te tengo va a aparecer. No conoces a los Bauer. No te imaginas hasta qué punto. Entonces matate. Porque no vas a conseguir nada. No, Bart, y te digo que al final no viajamos. ¿No viste que justo yo estaba chocha que iba a lograr completar los casilleros de los sellitos del pasaporte? Bueno, nada, estamos acá en un hotel divino. Torre, Torre Libertad. No, no. Se llama el hotel. Hola, 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 Bart. Escuchame bien lo que te digo. Olvídate del nombre del hotel. ¿Entendés la situación? Bueno, perfecto. Perfecto, gracias. Veo que vos sí entendés. ¿Qué hacés? Ah, perdón, me olvidé. No sé, me sentí la necesidad de decirlo donde estábamos. Perdón, perdón, me equivoqué, perdón. A ver, última vez. Estamos de incógnito, Malvina. Sí, mi amor. ¿Vos entendés lo que está pasando? Marco me quedó preso. Me quiere sacar a mi hijo. Él tiene que pensar que nos fuimos fuera del país, que no estamos acá. Nos vamos a quedar en este hotel hasta que comience el juicio encerrados. ¿Encerrados? Gori, ¿la vida que tenemos afuera qué? Malvina, por ahora la vida suena raro, pero queda en un paréntesis. Yo necesito que entiendas que lo más importante es que el juez pare toda esta locura. ¿Sí? Sí, perdón. Yo entiendo que es difícil, pero vos sos mi mujer. Bancame, por favor. Sí, mi amor, yo te banco porque vos sos mi hombre y te banco. Lo que pasa es que, nada, enténdeme, yo pensaba que iba a ser otro tipo de luna de miel esto, pero bueno, nada. ¿Y yo? Yo también, yo también. La vas a tener. Pero bancame en esto, ¿sí? Sí, sí, gordo. Bueno, yo ahora quiero ir a jugar con Cristóbal para que no se dé cuenta de todo esto que está pasando, que es muy difícil para... Dale, dale, vayan a jugar juntos, me encantó. Me encantó, vayan, de verdad. ¿Quieres venir? No, no, vayan, vayan ustedes solos. Dale. Ay, por Dios, soy una cabeza de chorlito, yo no puedo meter la pata tanto, tanto. ¿Cómo hago para rezar sin me de todo esto? Creo que tengo una idea. Chicos, Silo no está en la cocina, ¿eh? Bueno, a confiar como dijo ella, ¿no? ¿Cómo cuesta, no? No, 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 es que... Tenés razón. Yo, yo sueño con vivir mejor y... La verdad es que no, no, no podría ser feliz sin ninguna de ustedes. Perdón también porque... Porque yo sé que te histeriqué y... No, no quise, te juro que... Vos... Significas algo para mí, ¿sabes? Algo. Es que me cuestan las relaciones, Tacho, te juro que no... No sos vos, ¿eh? Ya sé que no soy yo, en ningún sentido. Cielo, ¿a dónde fuiste? ¿Sí? ¿A qué fuiste? ¿Qué hacen con ese Alex? Cosas sucias. Cosas malas. ¿De qué hablan? De vos. ¿Hablaste con Azucar? Sí, de la hija. ¿De la hija? ¿De unos jueces? ¿De una lista larga? Larga como llanto de llorona. Y si vos no querés ser un fantasma llorón, ¡desembucha ya! Bueno, lo hice de curiosa nada más. La curiosidad mató al gato. ¿Sabías eso? Así que en cinco segundos, sin repetir y sin soplar, habla, porque me vas a hacer perder la cabeza. Mejor dicho, la vas a perder vos. Atiendo. No, no, yo no. Hola. Hola, usted no me conoce, soy el juez Arteche. Estoy buscando al señor Bedoya... Bedoya Agüero, Bartolomé Bedoya Agüero, el mismo que viste y calza. ¿A qué debo el honor, su señoría? Encantado. Justina Mirarda García, mano derecha del señor Bartolomé. Encantada, pero si viene por un proceso de adopción... No, 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 nada de eso, no, no, no. Me hablaron mucho de la fundación y quería verla. Como estoy en el tema, ¿puedo? Claro. ¿Un camisito? Mejor después. Muéstrame la fundación, ¿eh? Bueno. Piedra, papel o tijera. Bueno, listo. Gana usted, Piedra. Pregunte. Moff, ¿amás o no a Marina? Con el tiempo la voy a amar. ¿Y si no? Y si no, vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta, vamos a la revancha, vamos a la revancha. Piedra, papel o tijera. Pensé que sacabas la piedra y yo te envolvía, ganaste de vuelta, siga preguntando. ¿Cómo se besa, papá? ¿Cómo? ¿Cómo se besa? Y hay distintas formas, hay distintas formas. Papá tiene una forma que es brava porque papá usa toda la boca. Papá cuando... No, pero pregunto otra cosa, eso no está bueno que yo te lo diga, eso es muy chiquito, todavía no está bueno que lo sepas. Ahora arrancá con el piquito, pero otra cosa, pregunto otra cosa. Los hijos, nadie me habló de un reposo. No, no. No, reposo, no, no. ¿Hablemos de hombre a hombre? Sí. ¿Vos cómo hiciste el comarino? Eh... bueno, ¿la historia larga o la corta? Eso dice cielo. Sí, sí, eso siempre dice cielo. ¡Hablemos de luz! ¡Hablemos de luz! No, me maté. ¿Y si gana el juicio? No lo va a ganar. No lo va a ganar. ¿Saben algo de cielo? No, no, naranja. Bueno, ¿vamos a hablar o no? Sí, vamos a hablar. ¿Está mal que te gusten las cosas que tienen los ricos? ¿O qué, me van a decir que no les gustaría poder viajar, poder comer bien, poder vestirse bien? Pará, 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 Jaminá. ¿A qué querés llegar? Jaminá, vos no entendés nada. Uy, a ver si acá hay una pica, a ver si... ¿Sabés qué pasa? ¿Están saliendo de nuevo? ¿No sabés lo que pasa? Que soy una porquería porque quiero pasarla bien, eso pasa. Todos queremos vivir bien y eso no está mal. Pero vos solo te enamorás de los que tienen esas cosas. Bueno, mis chiquititos, baja de juegos, de pie, de pie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Le muestro, señor? No, prefiero que lo haga el señor. Sí, no te metas vos. Y acá, bueno, por acá, doctor, tenemos un salón de baile para que los chicos puedan expresarse. Es como una actividad extraescolar, me imagino, ¿no? Sí, digamos que sí. ¿Qué tal el estudio, chicos? Cuenten. No, no estudian los chicos, señor. ¡Ah, no! Es que son unos vagonetas, pero lo que sí saben es, este, saben... Bailar, bailan, bailan como los dioses mueven el esqueleto. A ver, muéstrenles, chicos. No, 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 no hace falta. No, 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 es una manera de expresarse. Nosotros creemos que dándole estas armas, ellos pueden expresarse con mucha más naturalidad en la vida. Chicos, a ver, el que les enseñó al tío Bart ese tema que tanto me gusta. Vamos, pobres los ricos que tanto tienen. Tita, tarita, tarita, tará. Bueno, y acá están los cuartos. Ah, mejorados, alusivas. Ven, te venga, por favor. Por favor, vengan. Hay un cucho igual que te dio la chica, así que a vos. Claro, pero que vos, ¿eh? Sí, sí, claro. Hoy, vamos. Chicos, ese es el juez con el que yo hablé. ¿Ese es el juez de los dedos? No, te voy a dar agua hasta que me digas dónde está mi hijo, ¿verdad? No voy a hablar. Sos una vieja cabeza dura, eso es lo que sos. Qué pena, te voy a tener que dejar acá con los muchachos. Y los muchachos no son nada cariñosos con las viejitas como vos. Ay, si a veces soy tan ancianita, estoy tan viejita, tan mayor, que no me acuerdo. No sé dónde está mi nene. A lo mejor está comiendo a los en Tokio. Ay. Ay, ay, ay. Última oportunidad, Bertita. Mirá, eso es tan bruto, tan bruto. Pero, ¿vos qué crees que vas a lograr con esto? ¿Que Cristóbal te quiera? ¿Cuánto te puede durar? Mirá cuando sentiré lo que me estás haciendo. Que me tenés acá secuestrada. Y ni siquiera me das agua. Que perseguís a Bauer con armas de fuego. ¿Eh? Tu plan es tan precario. Mirá, parte de mi plan es que tu hijo sufra. Y eso viene muy bien. En cuanto a mi hijo, una vez que me lo lleve bien lejos, voy a conseguir que deje de odiarme. Y que me ame. Me va a llevar tiempo, pero lo voy a lograr, ¿sabés, Bertá? ¿Qué es él? La mujer de Bauer hizo una compra en un hotel. Usó la tarjeta de crédito. Ni se te ocurra, Ibar Lucía. ¿Qué, ir solo? No. Vamos a venir conmigo, Bertá. Desatenla. Los chiquitos no estudian en un colegio convencional. Nosotros traemos aquí profesores altamente capacitados porque les tienen más paciencia, ¿entiendes? Claro, claro, me parece bien. Dígame una cosa, esta fundación depende del juzgado del doctor Alonso, ¿verdad? Una gran persona, che. Una gran persona, algo distraída también. Porque no entiendo cómo aprobó esto. Justamente, el plan de educación en las fundaciones dice que los chicos tienen que relacionarse con otros chicos en el aprendizaje para salir un poco de sus realidades tan duras, ¿lo sabía? Eh, sí, sí. Lo que pasa es que yo sigo las directivas del juzgado. Qué raro. Raro, sí. No, no. Hablando de otra cosa, ¿las vacunas de los chicos? Bien. ¿Cómo? Al día, al día, por supuesto. La salud es lo primero acá. Muéstreme los certificados. Eh, yo no los tengo. Tina los tiene. Tina, sí. Pídaselos. Y de paso me muestra el certificado de seguridad, el de habilitación nacional, el de sanidad. Sí, cómo no. Su señoría, yo sé que usted está viendo todo un poquitito para abajo. Hay crisis acá. Yo sé que falta pintura, ropita para los chicos, los cuartos. Yo estoy por cobrar una herencia, ¿sabe? Ah. Y voy a invertir acá. Y también tengo pensado... Invertir en la publicación judicial. Acá vienen los muchachos, me piden una colaboración a voluntad y... Y mi voluntad está creciendo en este momento. Muchísimo. Yo soy muy generoso, ¿sabe? Eso habla muy bien de usted, señor B12. Gracias. Esos certificados de vacunas y esas cosas... No, no, olvídese. Después me los alcanza. Nos entendemos perfectamente. ¿Y un juez honesto en este país? Bueno, lo seguimos charlando en el golf club. Pero claro, claro, no tengo ningún apuro, señor B12. Oh, me olvidé sobre... Ah, ya se lo traigo, yo, yo. Gracias. Tenía razón, es un ser siniestro, me quiso coimear. Lo vamos a denunciar, ¿eh? ¿O sea que usted es honesto? Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Por fin hay un honesto en este mundo. ¿Qué hago? ¿Me mando? No, me van a matar. No me mando. Cuida. Me lastimé más, animal bruto. La señora... Venga conmigo, la señora. Sí, sí. Venga, señora. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado, tengo... Cuidado, ese nene cuce más. ¿Qué nene? ¿Qué gorda? ¡Abrote la puerta! ¡Mátalo, nene! ¡Mátalo! Eso lo vamos a ver. Ay, qué bueno. O sea, que ahora lo podemos hacer caer. No, 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 no. Espere, espere, espere. ¿Espera qué? ¿Que me flote un chico, señor juez? No, 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 no. Usted disimule. Haga de cuenta que todo sigue igual. Con los chicos actúen normalmente. Pero ya no se tiene que dar cuenta de nada. Y llámeme después, ¿eh? ¿Qué mal? ¿Pasa algo? No, todo es normal. Dice acá, después, todo es normal. ¿Qué va a decir el amigazo? Lo sé que estamos a la deriva, en alta crisis. Pero bueno, remándola. No pude evitar ver la marca. Brutal, che. Bueno, es un regalo de un muy buen amigo. Ah, siempre viene bien un regalo de un muy buen amigo, ¿no? ¿Conoce la salida? Sí, sí, claro. Hasta luego, ¿eh? ¿Ves? ¿Qué? ¿La justicia ciega? Mis amistades. Y terminala con esos nubarrones levantiscos. Déjate de corchar. Ya entendí. Alex, no te quiero lastimar. ¿Nos conocemos? Ay, soplóquita y barlicía. ¿Y barlicía? ¿Quién soplá? Yo no sé quién sopla, soy mal tipo. ¿Quién es esta señora? ¿Quién es? ¿Quién es esta señora? No, no. Me beso una voz. Dejá a las señores que van a mí. Soy Berta Bagua, la mamá de Micho. Ayúdame, por favor. ¡Chate, Berta! ¡Llévame a mí! ¿A dónde me llevaste? ¿A dónde me llevaste? ¡Chate, Berta! ¡Chate! Nena, deja de toquetear todo. El que rompe, pierde, paga, ¿eh? ¡Me aburro! Bueno, encerrate y jugá al solitario, así se te va a pasar. Bueno. Mi amor, ¿por qué no jugás con la enciclopedia nueva? Ahí está. ¿Cómo nueva? Sí, nueva. Se la compré a mi hija, con su dinero. Mejor dicho, con el mío. Me debe dos sueldos, ¿se acuerda? Fea la actitud. Fea la actitud, Justin. Ya te pareces a la mucamita que dio el mal paso. Está bien, está bien, está bien. Después te doy un adelanto, ¿sí? ¿Perdón? Bueno, un aumento. ¿Perdón? Bueno, haz lo que quieras, pero hazelo. Vigila a la mucí. ¿Qué? ¿Sospecha de algo? Siempre sospecho. Hay que estar alerta. Alerta, como cuidador de cementerio. No se preocupe. A mí nunca se me escapó un muerto. Mamá, mirá. Esta foto es de ese Carlos María. María. ¿Y? ¿Cómo y? Es mi papá. Cielo, me deja hablar. Bueno, sí, pero para eso lo llamé. ¿Para qué hable? Bueno, mire, cielo. Yo ya sé que estos tipos son para agarrarlos y meterlos presos de una, pero no es así, no es tan fácil. Bueno, ¿y entonces? Entonces hay que ser cautos. No, no, yo sé que este juez está arreglado, pero no puedo pasar por encima de él. Tenemos que conseguir pruebas. Y vos y los chicos me van a ayudar en esto, ¿eh? Oíme bien lo que tenés que hacer. Bueno, entonces va a venir este juez con amigos de él y va a poner una camioneta a la puerta de la casa donde va a grabar todo lo que las cámaras y micrófonos registren. Los micrófonos y cámaras que vamos a tener que poner nosotros adentro de la casa. Claro, pero bien de canuta hay que ponerlos. Totalmente ocultos. Claro, porque hay que hacerles bien la cama. Eso, hay que hacerles bien la cama, chicos. Nos va a salir todo bien. Ahora, hay que disimular. Hay que ser normales. Bueno, ¿arrancamos? Cielo, si esto no funciona, vamos todos al escorial. Chicos, tranquilos, va a funcionar. El juez va a tener las pruebas y los únicos que van a ir al escorial van a ser doña Justina y Lombardo. Luz, hija mía, querida de mi alma. Por favor, este no es tu padre, este es otro. ¡Mentira! ¿Cuándo te he mentido yo? Bueno, pero en esto no. Hija, este Carlos María es el hijo de una madre de un pariente, del señor Bedoya, agüero. Ahora pregunto yo, ¿qué tenés que ver vos con el señor Bedoya, agüero? ¿Y si este no es este? ¿No es otro de mi papá? Luz, ya te dije... Que no... Siempre me mentís. No, en esto no. Masi, ¿qué te metes? ¡Ey! ¿Qué te pasa, bonita? Mi mamá dice que no tiene fotos de mi papá. Bueno, mi amor, pero por ahí no las tiene en serio. Y se me miente, cielo, y se me miente de nuevo. No, no creo que tu mamá le vuelva a mentir, no, no. No. Mirá, yo no conozco a mis papás, ¿sabés? Y no tengo ninguna foto de ellos. Pero igual estoy bien, porque... Yo sé que lo voy a ver en algún momento. Y a vos te va a pasar lo mismo, ¿vos a ver? ¿Me lo prometes? Palabra de acróbata y bailarina. Y baje, baje, vamos a bailar. Y baila, baila, baila y no pares a más. Que bailando las penas, las penas se dejan pasar. Cosillas en el alma se siente al bailar. Y baje, 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 baje. ¿Qué? No hay nada, nada, estaba viendo. Lindo el bailecito. Un poquito a destiempo, ¿no? Los varones unos tronquitos. Pero bueno, sigan, sigan. ¿Quiere participar, Barto? Por ahí nos puede mostrar uno de esos pasitos en falso que seguramente está acostumbrado a dar. No, el paso en falso lo van a dar ustedes. Sigan. Vamos. Chicos, cualquier cosa, traban la puerta o... Bueno, hagan tiempo. Ok, por ahí lo tenés, tomarte un incidente. ¿Qué pasa? ¿También vos querés algo con Tacho o no? Sí. No. Sí, no sé, no sé. Igual no importa porque me corta el rostro, así que... No, bueno, pero es así. Uno valora el agua corriente cuando te la corta. ¡Eh! ¡Eh! No, 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 ni a bailar, dale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tacho, dale una oportunidad, Jazmín. Telón, ya se la di. Yo no soy como vos que estás, que no estás. ¿Para qué tenés que decir de mí? Que estás siempre ahí. ¿Qué pasa, chicos? Nada. Bueno, entonces vamos a lo nuestro, dale. Hola. Él les va a explicar cómo se usan todas estas cosas, ¿sí? A ellos porque yo no entiendo nada. Tengo algo. Ok, vengan conmigo y yo les explico bien fácil. Bueno. Dale, dale. Decíguelo, a mí no me importa jugarme en esto, pero vos tenés cuidado porque es muy peligroso, ¿sabes? Sí, pero mucho más peligroso es lo que hacen con los chiquitos adentro de la casa. Igual, señor, yo le quiero contar algo que para mí es muy importante y también me preocupa. ¿Qué? En la casa vive una chiquita que tuvieron siempre encerrada en un sótano. ¿Pero cómo encerrada? Sí, hace varios años que está ahí y nunca había visto ni siquiera el cielo. ¿Vos querés decir que la tiene secuestrada? ¿Y el ama de llaves la tiene ahí desde bebé diciendo que la protege de una banda de traficantes que no sé qué? Mira, a mí no me cierra. ¿Qué quiere que le diga? No, a mí tampoco me cierra, ¿no? Encima una chiquita cree que el ama de llaves es su mamá y no. Bueno, no te preocupes, yo lo voy a investigar esto. Pero con mucho cuidado porque esta gente es capaz de hacer cualquier cosa. Sí, sí, hasta matar si es necesario. Bueno, vamos poniendo estas cámaras, las vamos a citar. Sí. Muchas gracias, señor juez. La verdad que es un milagro, me preocupa. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Me, 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 me pegaron, se llevaron a una mujer. Y yo lo seguí y de repente me vi en medio de una pelea. ¿De qué? Y me desmayé. ¿Cómo que te desmayaste? No entiendo, una mujer, Ale. Una mujer, Ibar Lucía. ¿La mujer de Ibar Lucía? No puede ser. No, 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 no. Ibar Lucía se llevó a la mujer, a la mamá de Bauer. ¿Qué? Perdóname, gordo, perdón. Yo sé que pueden rastrear las llamadas, pero no sé, no me di cuenta. No lo pensé. No, no me di cuenta, no me di cuenta. Pero lo expliqué 20 veces. Ya voy, hijo, ya voy. Puedes rastrear las llamadas, puedes rastrear una tarjeta de crédito. Controlate, por favor. La situación es difícil. Marcos es peligroso. Yo soy peligroso. Soy una bólida. Hago todo mal todo el tiempo. No. No, no, no es así. Yo también de esta situación no, no, no. Nos tenemos que escapar ahora. Escaparnos. No, de escaparnos de este hotel porque este hotel no... Un asco, es un asco de violar a viejo, yo te lo dije ni dentro de lo largo. No te estoy mintiendo, es la verdad. Vamos a... Tenemos que ir uno con más estrellas, gordito, de cuatro, cinco. Eso, muy bien. Bueno, listo. Ahí está, agarra, agarra ese fuerte. Ponete el cinturón. Ponete el cinturón. Listo. Todo bien. Bauer, quiero a mi hijo porque te quedás sin madre y no estoy jodiendo. Hacé lo que te digo, Bauer. No, acelerá, Bauer, acelerá. Quédate ahí, hijo, quédate ahí. Te juro que se termina acá, Bauer. ¡Acelerá! No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.